La intensa agenda de la princesa Leonor antes de su día más esperado del año. Se prepara para un momento especial. La princesa Leonor inició la cuenta regresiva para uno de los días más esperados del año. Junto con su vuelta a España, la primogénita del rey Felipe sabe que tendrá una agenda intensa, en la que confluirá la entrega de los premios princesa de Asturias y los festejos por su cumpleaños 17. La princesa Leonor ha estado concentrada en sus estudios del segundo año del bachillerato internacional que cumple en el UWC College Atlantic de Gales. Esa fue su última aparición pública antes de retomar su calendario académico en el prestigioso internado. Debido a sus compromisos, la fecha de entrega de los premios princesa de Asturias se postergeó con acento agudo ya que la heredera del trono termina su cursado para el receso de otoño, el próximo jueves 27. En un principio se daba por descontado que con acento agudo ese mismo día volaría hasta Oviedo para reunirse junto a su familia y, de esta forma, asistir al concierto de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias en el Auditorio Príncipe Felipe. Sin embargo, en las últimas horas esa posibilidad quedó supeditada a un permiso especial que debería contar la princesa Leonor de parte de la institución galesa. Si es un hecho que la mayor de los Borbón y Ortiz se entrevistará con los galardonados de este año en el Hotel Reconquista y por la noche, en el Teatro Campo Amor, brindará un discurso y entregará los premios princesa de Asturias 2022. La agenda del fin de semana se completará el sábado 29, cuando la princesa Leonor haga entrega del premio al pueblo ejemplar a la parroquia de Cadavedo, perteneciente al municipio de Valdés. En todos estos actos estará acompañada por el rey Felipe, la reina Leticia y la infanta Sofía. En su retorno a Madrid, la princesa de Asturias celebrará el lunes 31 su cumpleaños 17 y se descarta que lo hará rodeada de su familia. Su estadía en el país se extenderá hasta el domingo 6 de noviembre, cuando deberá volver a Gales para cerrar su ciclo de formación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.